Hola amigos mascoteros, el tema de nuestro programa de hoy es la conducta canina. ¿Alguna vez tu mascota, tu querido amigo, te ha roto zapatos, te ha destruido el control del televisor, te ha roto papeles importantísimos para vos, te ha hecho túneles en el jardín, te ha roto los almohadones, bueno, esas preguntas y esas dudas que todos los que tenemos animalitos siempre tenemos, nos las explica hoy Patricia Funes, nuestra invitada especial al programa. Ella se dedica y es una estudiosa del comportamiento canino. Hola Patricia, un gusto tenerte. Gracias. Patricia, hoy te queremos hacer varias preguntas, entre ellas, ¿existe la psicología canina? La psicología canina como tal todavía no se podría decir que existe, porque científicamente no está comprobado que el perro tenga una psiquis, pero sí es real que existe la etología, que es la ciencia, digamos, la parte de la psicología que estudia la parte animal. Pero para que la gente entienda un poco más el tema, nosotros decidimos usar el término psicología canina, como para que se den una idea de qué se trata. Pero psiquis en sí el animal no tiene. No tiene, claro. O todavía no se ha comprobado. No, pero sí es real que existe un lenguaje canino con códigos caninos que estaría bueno poder informarse sobre cómo es y aplicarlos y para poder llevarse mejor con los perros, con las mascotas. ¿Y cómo describirías ese lenguaje canino? ¿Cómo lo describirías? En lenguaje canino yo siempre digo, si lo tuviéramos que tomar en un porcentaje de un 100%, un 80% es energía y un 20% es lenguaje corporal. Es decir, si nos vamos a dedicar al tema de los perros hablando, tenés un lenguaje corporal, que es cuando vos sabés que los perros a lo mejor se ansustan, se produce la pilo de elevación, que se encrespan, paran las orejas, paran la cola o cuando tienen miedo se encogen. Eso sería la parte del lenguaje corporal. Pero también está el 80% de energía que es en el cual yo más me enfoco, que es el tema de la percepción, de la intuición. Todos los animales se manejan más que nada con un 80, un 90% en percepción, en intuición. Así que por ahí es por donde va el tema del lenguaje canino. Aprender nosotros a comunicarnos con los perros a través de ese lenguaje. Cómo usar nosotros nuestra energía, en qué estamos pensando, si estamos enojados, si estamos nerviosos, si estamos frustrados. Y después también añadirle un poco qué significa cada cosa cuando el perro levanta la cola, para las orejas, etcétera, etcétera. Pati, y mucha gente dice que no es bueno humanizar a los perros. Yo soy una de esas que dice que no es bueno humanizar a los perros. En el momento en que uno humaniza a un perro lo que está haciendo es robarle la identidad canina. Humanizar a un perro significa tratarlo como si fuese un humano y pertenece a otra especie, es un canino. Entonces, básicamente es eso, es provocar a través de nuestras conductas, porque nosotros pensamos que el perro necesita una camita caliente, la ropita o los mimos, exceso de afecto, que son todas situaciones muy típicas de los seres humanos. Cuando nosotros aplicamos eso al animal, lo que estamos provocando en realidad es un desequilibrio en la mente del perro, por decirlo de alguna forma. Entonces, el típico, el perro quiere ser perro, es cierto, es real, siempre cumpliendo algunos requisitos básicos, pero es muy dañino para la mente de un perro cuando uno lo humaniza. Es muy terapéutico y muy sano para nosotras las personas, porque llenamos como espacios vacíos emocionales, al darles ese afecto, al apapacharlos y todo eso, pero a costa de un desequilibrio del perro. Y decime, ¿cuáles son los problemas más comunes con que nos encontramos en la conducta de nuestras mascotas? Los problemas más comunes, precisamente, surgen a raíz de eso muchas veces, del tema de la humanización, también por la falta de ejercicio, por la falta de sacarlos a drenar energía y demás, pero los temas más comunes son los que vos acababas de mencionar recién, el hecho de perros destructivos. Ahí tenemos fotos. Sí, bueno, el tema de hacer los pozos es una manera de drenar energía, cuando tenés perros que no los sacás a caminar muy seguido, así como te hacen pozos, también drenan energía rompiendo cosas, es una forma de canalizar la frustración, el romper objetos, el saltarle encima a las personas. Es lo que están viendo ahora, es una de las cosas que no hay que hacer con los perros, que es el típico juego del tira y afloje, porque ahí empezás a hablar ya en lenguaje canino, de dominancia y demás, pero son varios los problemas de conducta. Lo más importante a tener en cuenta, que la gente debe saber, es que la mayoría, yo diría el 95% de los casos, tienen solución. Cualquier problema de conducta, siempre, siempre, por más difícil que sea, aunque el perro tenga cuatro meses o tenga diez años, siempre se puede corregir. ¿Y hay actividades y lugares dedicados a esto, justamente a corregir estos problemas? Acá en Mendoza, lo único que tenés es el centro de psicología canina, que es el centro que yo dirijo, que no se trata de un centro de adiestramiento, sino precisamente tratamos de concientizar a las personas sobre cuáles son las necesidades básicas de los perros, por qué los perros hacen esto, esto, esto y aquello, informarlos, ayudarlos, guiarlos como líderes, precisamente para poder lograr un bienestar, tanto en la mascota como en el resto de la familia, porque un perro con problemas de conducta es toda una familia revolucionada. Con el perro, por supuesto. Y decime, yo sé que hacen caminatas, han hecho mega caminatas perrunas, ¿por qué no nos contás, Patric, en el parque? La idea surgió, sí, el año pasado, no, el anteaño pasado, con Oscar, un amigo de una marca de perros, y con Javier, el director de parques, y surgió la idea, más que nada, de concientizar a la gente por el tema de, bueno, de una tenencia responsable, pero como ingresé yo en este clan, dije, bueno, no solamente vamos a hablar de una tenencia responsable, sino también de que la gente empiece a incorporar los conceptos de psicología canina. Entonces se organizó una caminata en donde se iba a hablar del poder de la manada en sí y demás, cómo le hacía bien a un perro la influencia de otros perros, etcétera, etcétera, y se organizó un evento en donde, honestamente, esperábamos unos 20 perros por lo menos, y aparecieron 450. Te estoy hablando de él anteaño pasado. Y el año pasado, la expectativa, bueno, fue más o menos la misma, unos 450 y superó y llegó a 750. Así que este año, para el mes de noviembre, principios de noviembre, se viene la tercera edición de la caminata canina. Ya sabes, es el evidente, puede concurrir con su perrito, y bueno, aprender un montón de cosas acerca de la conducta. Y la última preguntita que te queríamos hacer, Patrick, ¿cómo haces cuando un nuevo perrito entra en la casa? Hay gente que adopta un perrito callejero, lo lleva a su casa y en su casa ya hay perros. Y la situación de la entrada del animalito a veces es conflictiva. Lo primero que tienen que entender las personas que ingresan a un perro a la casa, es que este perro va a entrar a un territorio que es nuevo para él. Entonces, hay que hacerlo entrar imponiéndole ciertas reglas, diciéndole, bueno, vos sos el invitado, vos sos quien entra, entonces tenés que venir con perfil bajo. Por lo tanto, se lo debe ingresar con una correa, llevarlo a que olfatee los distintos espacios de la casa, poco a poco que se vaya acercando a los otros perros, también ejercer una cierta disciplina con los otros perros. Pero sí es importante que los otros perros se acerquen y lo olfaten a él. Es decir, mucha gente comete el error de decir, bueno, le saco la correa y lo dejo que él conozca la casa. Y eso ya marca un mensaje muy importante en la mente del perro, de que yo entro a mi nuevo hogar o a mi nuevo territorio y yo hago aquí lo que quiero. Y se corre la posibilidad de que en algún momento ese perro comience a provocar peleas con los otros por cuestiones de dominio, de quererse apoderar de un sitio, de un lugar, de la comida o de lo que sea. Entonces la mejor manera para evitarlo es con correa, llevándolo, guiándolo, mostrándole las cosas y diciéndole, este es mi lugar, mi territorio y acá se manejan mis reglas. Y ahí están esos perritos que también son parte de mi manada, etcétera, etcétera. Pero el mejor tip sería ese. Bueno, Patry, y decinos a dónde se puede ubicar la gente si te quiere consultar, si quiere que participes en alguna situación con los perritos. Lo primero, la vía más rápida es la del teléfono, 153-640032. Y si no, también a través de Facebook, nos encuentran en la página de Facebook como Centro de Psicología Canina, PAF, que serían las siglas mías de Patrysa Alejandra Funes. Y también nos pueden encontrar los días sábados que nos juntamos un grupo de gente, de amigos con todas las mascotas, sábados a las 3 de la tarde, en el Parque General San Martín. Ahí incorporamos ejercicios de obediencia, control de ansiedad, estamos enseñando técnicas nuevas también con el tema ahora que viene, el tema de la pirotecnia y todo eso que es muy, muy importante como afecta. Mal a los perros. Así que son por ahora los tres lugares donde nos pueden encontrar. Vía telefónica, Facebook o en el parque los días sábados a las 3 de la tarde. Bueno, Patricia, te queremos agradecer mucho la venida de nuestro programa y comprometerte para un próximo programa, porque seguro que quedan muchísimas preguntas por hacer. Seguro que sí, el tema de la Psicología Canina es algo que recién está empezando, que no se conoce, así que aquí me tienen, dispuesta para cuando ustedes lo deseen. Bueno, y a todos como siempre les pido, adoptá un callejerito, adoptalo, no te vas a arrepentir. Hay muchos perritos que buscan hogar y hay muchos perritos que inclusive están perdidos. Fíjense en estas imágenes si alguien lo ha llegado a ver, si alguien lo tiene en su casa. Por favor, llamen estos números telefónicos. Bueno, entonces ya nos despedimos, estén muy atentos porque el próximo sábado vamos a conocer un refugio, por dentro y por fuera. Los esperamos el próximo sábado, queridos amigos magisteros.